URUGUAY Maravilla 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 tenemos una falla que es desconocer nuestros países hermanos entonces ya sabía de eso y en el encuentro reconocí esta falla que necesito buscar conocer más la música las creaciones de otros países argentina méxico chile costa rica guatemala entonces fue una oportunidad increíble que me emocionó en varios momentos oír músicas de estos países, sotaques diferentes cuanta riqueza, entonces fue muy rico, muy bonito y déjame comentarles que Vanessa ha tenido la experiencia en el encuentro porque tú para que se llamar a frascos, si me necesito, porque son chicos de 0,3 años y bueno pues al resto de los niños, ¿qué significa que estamos aquí para ti? no Brasil, tenemos una persona que se llama Lidia Orfélio, se llamarra de la cultura de la infancia Y ella dice que las músicas para embalar los bebés, los acalantos, son la primera información de donde aquel ser nacido en el mundo. La música que la madre, que el padre canta para el bebé informa cuál cultura esta criança pertenece. Entonces, cuando yo escuché esto por primera vez, eso me tocó mucho. Porque es eso, la música para la infancia es la puerta de entrada de una cultura mayor que nos envuelve. Entonces, como soy del Brasil, la región donde nací, que es Minas Gerais, que tiene el ritmo que es el Congrado. Entonces, esto está en mi cuerpo desde mi primera infancia. En las músicas que pasaron de años en generación, se llevó desde mi primera infancia. La música para mi primera infancia, yo creo que es eso. Para mi primera infancia, yo creo que es eso. Para mi primera infancia, para mi primera infancia, yo creo que es para todas las edades. Entonces, yo uso con mis bebés, músicas grabadas por artistas como Gal Costa, Iris Regina, algunas músicas de Jorge Benjó, que son músicas danzantes y que los niños gustan, danzan, ¿no? Los bebés que comienzan a andar y comienzan a danzar. Música para todas las edades. Muy bien, Vanessa. Y bueno, ya nos explicó un poco de cómo trabaja con los bebés, que hace con los bebés, pero ¿dónde podemos encontrar esos trabajos que haces? Tu música, tus talleres, tus conciertos, tus CDs? Sí. Hoy estoy en Internet. Hoy estoy en Internet. Todas en Internet. Apenas con el sitio, Instagram, Facebook. Ok. Y YouTube, canal de YouTube. Ok. Entonces, YouTube es arroba conchadehistorias. Conchadehistorias. YouTube, Instagram y el sitio www.conchadehistorias.com.br. Ok. Como ella dice, también necesitan buena música, ¿no? Buena música. No, no, no. También no. Es principal. Es principal. Porque de 0 a 3 años, de 0 a 3 años, es cuando nos tenemos la base para nuestro ser humano. Es el periodo en que más aprendemos. Nuestro cerebro es la información. Claro. Aprendemos todo. De 0 a 3 años. Y estamos mejorando. Entonces, es necesario música de calidad. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Y para despedir este pequeño video, ¿nos puedes cantar algo? Compartir un poco de tu voz. Puede ser. La brincadeira. La brincadeira. Ah, varias. Que nos enseñó varias en tu corazón. Varias. Varias. Y aprendimos la diferencia de brincadeiras. Exacto. Vamos? Sí. Vamos. Ag Pamela. Pá. Tua tarifín. Tua tatuación. Me va? Um día, un día. Tua tarifín. Tua tarifín. Tua tarifín o IoT. Tua tarifín. Uruguay 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 Maravilla latinoamericana Encuentro para la niñez Maravilla latinoamericana Encuentro para la niñez Uruguay 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 Uruguay